¡Bravo, bravo! ¡Qué increíble presentación! Messier, dueño del circo. Incluso me hizo llorar. No, en realidad nada. Messier, los dos sabemos que el león no le pertenece. ¡Esa es horrible, mujer! Es un fugitivo de la justicia. Tiene que entregarlo y será a mí. Luego yo lo pondré donde pertenece. En mi muro. ¡No! ¡Estrante! ¡Salviente! ¡No! No, no me hagas nada. No, no me hagas nada. Habla. Una cebra. Hipopótamo. Una girafa. ¿Un león? Cuando tenía siete años, ahorqué mi primer loro. Eché al drenaje mi primer pez. Dice que mi primer serpiente. Ahora ha llegado el momento para el que me he preparado durante toda mi vida. La cumbre de mi carrera. ¡Cazar al rey de las bestias! Capitán Dubois. ¡Qué gusto que usted llegó! ¡No va a creerme! ¡Atrá, tonto! ¡La colonia de rata está tapando el aroma de los animales! ¡Ay, mi rostro! Pobres animales. No debieron salir del bosque. Se las verán conmigo. ¡Sorpresa! Este león jamás cabe en la jaula. ¡Pero su cabeza sí! ¿Qué es que sé? ¡Miren! ¡Miren lo que hizo! ¡Trajo a Alex, el león! ¡Es un milagro! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Es una heroína! Capitana Chantelle Dubois, de pie. Tendré que enviarla de vuelta a Mónaco bajo máxima seguridad. ¡Sólo es una almohada! ¡Ah! ¡Es el truco más viejo del mundo, comandante! ¡Todos los bambinos de Italia lo conocen! ¡Tal vez! ¡Pero saben del viejo agujero de escape! ¡Detrás del inocente, bóstaré del muro! ¡O el viejo truco que utilizan de esconderse en el techo! ¡Claro! ¡El túnel secreto bajo la cama! ¡Quítenle esta cosa! ¡Ahora! ¡Este túnel secreto no tiene salida! ¡Aquí abajo solo hay muellas y relleno de colchón! ¡Ese fue el sonido de la puerta cerrándose! ¡León desaparecido! ¡Voilà! ¡Ese fue el sonido de mi impresora HP imprimiendo! ¡Ese fue el sonido de Kimberly 문terini! ¡Suscríbete al canal! ¡ Gracias.